Pastor, una pregunta, ¿por qué hay pastores que se frustran cuando usted reprende demonios? ¿Por qué hay pastores que se frustran? Bueno, lo primeramente es que si es pastor, no se puede frustrar porque la Biblia misma lo declara, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No podemos hablar de un Evangelio y que no haya evidencia. Necesitamos ver la evidencia del poder de Dios, y como te respondo, si es pastor, no puede ofenderse, es algo bíblico. Tenemos que ver la señal que Dios hace. ¿Usted qué mensaje le da a esos pastores que critican, que juzgan, que tratan de decirle que eso es del diablo, que brujería? Bueno, mira, lo primero que yo diría, como te estoy diciendo hace rato, si son pastores, no pueden estar en eso. Cuando tú ves un pastor que tiene como un celo, o que en su iglesia no puede ir absolutamente nadie a un servicio, de pronto alguien que llegó tiene problemas, o sea, no está confiando en lo que Dios le entregó. Entonces, lamentablemente, para mí, no es pastor, porque yo no hago nada con yo llegar, un ejemplo, aquí a San Andrés, o allá en Cartagena, o donde Dios me lleve, decirle a alguien, no, ese no es cristiano, ese no es pastor, ese no, no. Cada quien que haga su diligencia, como dice un amigo mío. Dios mío. Donde llega, donde llega usted, la presencia de Dios se glorifica. Ajá. Donde llega usted, hay demonios que tienen que huir. Claro, usted lo acabó de decir, ministro. Donde llego, es la presencia de Dios que va. O sea, no se trata de mí, no se trata de lo que yo soy, se trata de lo que Dios ha puesto en mi vida. Yo creo mucho en la palabra de Dios, yo creo en lo que la Biblia dice, yo creo que si la Biblia me dice a mí de señales, yo tengo que ver las señales, si la Biblia me dice a mí de poder, yo tengo que ver el poder de Dios manifestado. Eso es el secreto de todo esto, ver a Dios manifestado. Yo no estoy de acuerdo con hablar de un evangelio simplemente de propiedad y la gente llevándose al diablo dentro de la iglesia. Entonces, no, no entiendo. Tremendo, tremendo. Fue lo que hizo Jesús. Jesús sanó, restauró y también echó fuera demonios. Así es. Tremendo. Así es que, bueno, ahí está nuestro pastor Juan Gabriel Peña, desde la República Dominicana. No, pero estamos en San Andrés. Estamos aquí en San Andrés compartiendo una palabra y creemos que Dios va a libertar y va a sanar, a restaurar muchas personas en esta poderosa noche. Así que Dios me lo guarde y me lo bendiga, pastor. Y si a ustedes pronto le están diciendo, no, esto es el diablo, que esto, falta mucho discernimiento de espíritu. Porque hay gente que lo que entran en celo porque quieren hacer lo mismo, pero Dios no le ha dado nada. Bueno, Dios le bendiga.